hola amigos hoy les traigo cómo apagar nuestro celular redmi note 12 cuando tiene el asistente de voz activo aquí en el botón de power cuando presionamos este botón no nos aparece el menú de reinicio y apagar el equipo sino aparece este esta función entonces debemos presionar es muy sencillo power y volumen más al tiempo y ahora si nos aparece el menú para reiniciar o para apagar es así de sencillo espero les funcione y nos vemos en próximos vídeos chao chao